Gracias a Dios, hoy lo pasaron a sala, hace media hora, y está evolucionando bien. Está tranquilo, lo están controlando, pero está bien, salió de peligro sería de lo que... ¿Cómo es su estado de ánimo? ¿Él habla? ¿Comenta algo? No, dice, ma, tengo cep, o ma, quiero comer, o ma, quiero cepiz, y más de eso, no cuenta más nada, no me dice nada, no pregunta lo que pasó, no me dice, mami, mirá, me pasó esto, mami, ¿te acordás? No, no me dice nada. ¿Nada de eso? Nada, nada. ¿Está con algún tratamiento psicológico que le ayude a superar este trauma? Vino la psicóloga y como estaba durmiendo, tenía mucho dolor y estaba durmiendo, le dejaron que duerma nomás, porque tiene dolor, sí, tiene dolor porque hace una semana lo operaron, y va a ser una semana y lo operaron. ¿Te dijeron cómo va a seguir, o esto es un día a día, a ver cómo va evolucionando? No, esto es un día a día, van ahí evaluando todos los días, porque levanta fiebre, le baja, le sube, le baja la presión, y van ahí evaluando así por día, ¿no? Me dijeron, sí, mirá que la semana que viene ya sale, no, ahí falta todavía. Bueno, Daniela, ¿no te terminás de recuperar del mal trago? Con la buena noticia de que Francisco se va recuperando, ¿te enteraste que desvalijaron su vivienda? Sí, entraron por la parte del baño, como mi casa de material con chapa, entraron por la parte del baño y me sacaron cosas. ¿Qué se llevaron? Una pava eléctrica, frazada, ropa, y no, digo, la verdad, vi así nomás, cuando yo vi que me faltaban las cosas, lo primero que hice, dije, me llamo a un flete y me voy, no voy a estar renegando porque tenía a mi hijo en terapia y iba a seguir fijándome en lo que me faltaba. Primero estaba la salud de mi hijo y después el material. ¿Tienen miedo? ¿Ahí no vuelven más? Eso lo tienen claro. Sí, eso, él mismo me dice, mami, ¿lo mudamos ya? Sí, Fran, ya lo fuimos. Bueno, no volvemos más, mamá, me dice. No, hijo, no vamos más. Lo que pasa es que yo no tengo mi casa propia, sería yo siempre alquilé. Alquilé en un lado, alquilé en otro lado, todos me conocen porque yo ando alquilando casas. ¿Vos sos jefa de familia, estás con los chicos sola? Yo estoy sola, sola con mis tres hijos. ¿Y tenés algún ingreso? Eh, cobro la asignación y los trabajos que agarro por día, sería. ¿Necesitás entonces la ayuda de la gente para, bueno, poder encontrar un lugar seguro para vos y para los chicos, para empezar de nuevo? Sí, para empezar de nuevo y seguir, para dar una vida mejor a mis hijos, sería. La gente es muy solidaria, seguramente va a ayudar. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Dinero para un alquiler y además qué otras cosas? Con lo que puedan ayudarme, sería, viste. Yo siempre trabajé y nunca viví de alguien, pero ahora me pasó y... Con lo que me puedan ayudar o una ayuda que sea con 10 pesos, para mí es una ayuda, porque yo lo paso, tengo mi cuenta y yo de ahí voy comprando los gastos. Bueno, se creó esta cuenta para ayudar a Francisco. Contale a la gente cómo los puede ubicar para poder ayudarlos. Hay un número de teléfono y la cuenta que se llama Todo por Francisco. Todo por Francisco, sí.